Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. ¿Te quiere esta persona? ¿Quiere estar contigo? ¿Va a volver? ¿Quién te gusta? Tenemos todas esas respuestas y podemos cambiar nuestro mundo. Cáncer. Siempre hay oportunidades de que esa persona vuelva a enamorarse de ti. Vamos a descubrirlo con el tarot y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué pasará entre vosotros dos. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve Cáncer? ¿Y cómo lo manifestaréis? Me voy a poner ya, amigos, a hacer la baraja. Tengo mucho contenido por compartir, lecturas para todos. Quedaos, amigos, y manifestemos mucha abundancia y relaciones de aquí a diciembre. Muchas gracias a todos por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que si os hacéis miembros del canal Nivel Magia tenéis ahora un ritual para enloquecer a esa persona. Cuando digo obsesionar cáncer me gusta pensar en esa pasión y cuando es así tu persona te buscará. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que está buscando o algún sueño material. Cáncer. ¿Quién te quiere? Fuego, pasión. Cáncer. Tierra, dos ases, un onfe. Cáncer. ¿Qué siente esta persona? Me estoy acercando mucho. Un emperador mirando hacia los ases. Cáncer. ¿Qué siente? Te estoy buscando. Vas a recibir noticias, te van a escribir cáncer. Tú eres una emperatriz para él o para ella y hay un nuevo nacimiento. Siempre estoy pensando en ti y si te escribirá o te llamará. Un emperador número cuatro, Aries. ¿Hacia dónde miro tus pasos, mi emperatriz? Una pareja. Tauro, Virgo y Capricornio. Te deseo con todas mis fuerzas. Podría coger mi móvil. Vamos a llevarlo al mundo actual, no el bolígrafo, aunque podría escribirte una carta o un email muy largo en las de bastos. ¿Te quieres sumergir conmigo, mi reina? No te olvides, Cáncer, que tú eres una mismísima reina de copas. Esto es lo que siente. Búsqueda. ¿Y si tú y yo tuviéramos esta oportunidad? Búsqueda. Si se ha ido cáncer, habrá una reparación con San Gabriel. Escorpio Plutón número 20. Sí te echo en falta. Tú tienes una oportunidad enorme con la emperatriz. Libra Tauro, Aries en el emperador. La tierra. Tenemos los signos de fuego y a Escorpio en el juicio final. San Rafael, San Miguel. ¿Qué más nos quiere decir tu persona, Cáncer? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona, amigos? ¿Qué siente? La reina de copas. Hay un amor tan bonito, Cáncer. ¿Y tu propio page? ¿Algunos tenéis hijos? La vidente. Tú, Cáncer. Te sueño. Me acuerdo de nuestros momentos juntos, de las veces que íbamos a comer o estábamos cenando en casa, de lo mucho que hablábamos. Me acuerdo de tus regalos, de tu cariño, de tu afecto, de cómo eras conmigo. Me acuerdo de cuando me cuidabas. Solo en Escorpio, el seis de copas. Y voy a volver a buscarte. Porque sí me siento solo o sola sin ti, con esta carta y el emperador. Porque no creas, Cáncer, que aunque esté rodeado o rodeada de muchísimas personas, no la entienden o lo entienden. Un amor sin medida ni cuatro de bastos. Cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona? San Rafael, San Miguel. ¿Qué quiere decirte esta noche, guías? Tu caballero, un emperador de nuevo, a la luz del sol. Vengo a buscarte. ¿Tendréis mensajes de esta persona? Siento que quiere hablar por audio. Cáncer. Y te va a contar algunos sueños que ha tenido contigo, si tiene confianza. Guías, San Rafael. ¿Qué es lo que desea esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos, Cáncer? San Rafael. Iluminadnos. ¿Ves cómo me siento aislado o aislada y no me comprenden? Con este emperador Aries. Yo busco a mi reina, con Leo el sol. Y si tú estuvieras conmigo, yo levantaría cabeza. Hay muchas cosas que esta persona no le cuenta a otros. Muchos secretos íntimos. Cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué nos quiere decir esta noche? San Rafael, San Miguel, el haz de copas. Cáncer, el dos de copas. ¿Entiendes? ¿Que esta carta tiene muchas vertientes? Porque no quiero estar con nadie más. Han venido otras personas que querían estar conmigo y les digo que no. Porque tengo un amor. Y es contigo, Cáncer. Es tu propia carta. Con mi reina. Cáncer. Cáncer. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué nos quiere decir para ti esta noche? San Rafael, San Miguel. ¿Me das esta oportunidad? Traigo la moneda. La moneda representa la casa, nuestros bienes, lo que estamos dispuestos a compartir, nuestra alma. ¿Me quieres tanto? ¿Cuál es tu respuesta, Cáncer? ¿Qué más siente? Volveremos a vernos. Nunca debí dejarte. San Rafael, San Miguel. Cáncer. Porque cuando no estoy contigo, me siento desolado o desolada. Cuatro de espadas, libra. Necesito tu luz, Cáncer. Podríamos estar en un camping o salir a pasear. Hacer un viaje. Volver a tocarte. Y voy a decirte esto, Cáncer, también. Hay una persona que está loca por cuidarte y también por tejerte. Paje de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel. San Miguel. Iluminadnos. ¿Qué desea contigo? Vamos a sacar, amigos, tres cartas más. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Guías. Iluminadnos para Cáncer, San Miguel. Lleváis su amuleto, Cáncer, lo tenéis para miembros. Voy a subir en los próximos días el de San Gabriel. La Rueda de la Fortuna. Hay espíritus de vuestros ancestros. Están haciendo que tú mires hacia un lado. Que salgas y te encuentres con esta persona. Será un suceso inesperado y va a hacerte muy feliz, Cáncer. ¿Qué es lo que siente? Que estoy volando o flotando contigo. Estas noticias y esta comunicación serán más rápida de lo que tú esperas con Sagitario. ¿Qué siente? San Rafael, amigos, el rey de copas. Tenemos la familia en la base de la baraja y esto quiere tu persona contigo. Un mago. No podríais creer, Cáncer, las personas que hacen magia, teniendo pareja o estando separados, para hacer que esa relación vaya mucho mejor o para acercarse. Tienes a un mago manifestando. Un día de copas, Piscis. ¿Quién te está saludando en el cielo? Desde el más allá, los tuyos, tu familia. Y vas a tener tanta abundancia, Cáncer, que no lo creerás. El mago, Virgo Géminis, Planeta Mercurio. Yo estoy diciendo que allá arriba me están dando respuestas, ya que abajo se manifestarán. Virgo Géminis con Mercurio. ¿Y qué tenemos a un rey de copas, amigos? Con una reina a la que sí busca y sí ama. ¿Qué eres tú? Con unas de copas. ¿Qué también eres tú? Cáncer, Piscis y Escorpio, las notas de Dios están sonando. Cuando recibas esta llamada o este mensaje cáncer, vas a saltar. Y sí, te vais a emocionar. Incluso puedes empezar a llorar o contárselo a otros, a tu familia, a tus amigos. Esta relación te hace feliz. Yo sé que algunos ya la tenéis. Y a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestros abuelos. San Miguel os ayuda. Dios también. Un rey o un caballero. Virgo y Leo, Escorpio, ¿no ves que me estoy mojando por ti, amor? Que esto es lo que deseo desde el principio, que haya alguien que te está buscando insistentemente y te he dicho que quiere protegerte. Escucha tus sentimientos cáncer. Exprésalos cuando los escribas. Y recoge a este valiente caballero, porque lo que tu persona desea es esto. Cuatro de bastos, Aries, Júpiter, Penus, una boda, un enlace, frente a un dos de copas. ¿Qué eres tú? Casarme contigo y estar el resto de mi vida. Si tú lo haces posible y lo quieres. ¿Quién te quiere así, cáncer? ¿Es una persona de mediana edad? Con los caballeros y los pajes y el seis de copas podríamos hablar de que vosotros tenéis hijos o los tendréis. ¿Varios? Alguien que tenga entre los veintitantos, treinta y tantos o ya más de cuarenta, cincuenta, sesenta. Para mí un rey encarna una madurez. Y con él sí se puede tener esta relación seria, cáncer. Quiero que manifiestes. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Un emperador que ha salido varias veces, un mago. Sé hacer magia. Tu persona sabe más de la cuenta, amigos. Gracias y hasta la siguiente lectura.